Mi nombre es Jamie Ngo y soy profesora de Sistemas de Información del IE Business School. El proyecto que financia la Fundación Ramón Arrastez lleva por título El valor social de las comunidades de salud virtuales. El objetivo de este proyecto de investigación es examinar si las comunidades virtuales de salud o foros de discusión sobre salud online reducen la brecha del conocimiento entre las zonas rurales y las zonas urbanas, aportando, por tanto, valor a la sociedad. Por lo general, las zonas rurales disponen de menos recursos en materia sanitaria, incluyendo un menos número de profesionales médicos. Además, los pacientes de las zonas rurales parecen disponer de menos información sobre su salud que aquellos que residen en zonas urbanas. En conjunto, y tal y como demuestran estudios previos, estos factores hacen que los pacientes de zonas rurales tengan en general un bello estado de salud que los pacientes de zonas urbanas. Las plataformas virtuales, como los foros de salud online, pueden ser capaces de llenar este vacío, ya que proporcionan un entorno donde ambos tipos de pacientes, rurales y urbanos, son capaces de interactuar e intercambiar información. Mediante el análisis de redes sociales, se examinará empíricamente si las comunidades virtuales de salud reducen el gap de información entre ambos grupos, aportando evidencia sobre el valor social de estas plataformas tecnológicas. Gracias. Gracias.